¿Qué es el estudio de la Escuela Sabática? Bien, llegamos al sábado 22 de junio y el versículo de memoria está en Apocalipsis 21, 3 y 4. Nos dice lo siguiente. Hoy una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Ya solo con leer este versículo uno se emociona, ¿verdad? Porque nos transporta al final del conflicto y al comienzo de la eternidad. Todos los cristianos llevan tiempo durante su vida y durante siglos, ¿verdad? Estamos esperando la resolución del mal, del pecado, del sufrimiento, del dolor. Y en realidad esto es lo único que da sentido a la vida. Es lo único que nos permite avanzar con esperanza, sabiendo que un día todo esto terminará. En esta Escuela Sabática, por tanto, en esta lección vamos a ver justamente el amor incondicional de Jesús en el último momento de la historia, en el último acto de la historia hasta la redención. Y está basado en los capítulos 39 al 42 del conflicto de los siglos. No os lo perdáis. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al domingo 23 de julio. Esperanza en tiempos difíciles. A lo largo de la Biblia aparece en diferentes lugares este concepto del tiempo de angustia. El final de la historia es un momento angustioso realmente. Dice cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Concretamente en Apocalipsis 16 se mencionan las siete últimas plagas que caen sobre la tierra, ¿verdad? Pero lo interesante es que igual que en Egipto el pueblo de Dios fue protegido, en estas últimas plagas también el pueblo de Dios es protegido. Y nos dice en Daniel 12, en ese tiempo será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Obviamente hace referencia al libro de la vida. Y en ese sentido, en el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una especial relación con Dios. Es un momento de especial compañerismo con él, de estar en la soledad que representa todo un mundo en contra del pueblo de Dios y al haber estado unidos más que nunca con Dios. Y esto es lo bonito. Algunos han malinterpretado este concepto de que al final de la historia hay que vivir en el tiempo de angustia sin un mediador. Hay algo cierto y es que cuando Jesús cesa su mediación en el santuario celestial, ¿verdad? Su labor de intercesión en el santuario celestial, todo el mundo ya ha tomado su decisión final. O sea, ya no hay nadie por el cual hacer intercesión porque todo el mundo ya ha decidido el destino de su vida. Por lo tanto, no hace falta esa mediación de Jesús. Pero esto no significa que estemos solos. Es muy importante lo que señala la escuela sabática. No dependemos nunca de nuestras propias fuerzas, aunque Jesús ya no esté mediando por nosotros en el santuario celestial, porque sin Dios, sin su ayuda, sin su espíritu y sin su fuerza, no seríamos capaces de nada. Por lo tanto, lo importante en este día de la lección es justamente que durante el tiempo de angustia nuestra fe se fortalece y no somos abandonados porque Jesús siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección con el lunes 24 de junio. Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Las palabras que aparecen en Juan de no se turbe vuestro corazón son un llamado especial a cada uno de nosotros. Básicamente implica que no tenemos que preocuparnos. No hay que tener ansiedad porque Jesús nos promete la salvación a todo aquel que lo desee. Así que en ese sentido, este mensaje trasciende el espacio y el tiempo y llega hasta nuestros días y nos da confianza para afrontar cualquier futuro. Uno de cada 25 versículos, nos dice la Escuela Sabática, del Nuevo Testamento hablan del regreso de Jesús. Es la llamada bendita esperanza o bienaventurada esperanza. Es la esperanza con mayúsculas que todos esperamos y que queda prometida en tantos versículos. En Apocalipsis 6 y Isaías 25 se contrastan las actitudes de unos y otros y la verdad que presenta la Biblia es que los impíos comprenden las consecuencias de su pecado y los justos han aceptado las maravillosas provisiones de su gracia. Esta es la diferencia, el que acepta o no acepta la gracia. Y qué curioso que esto sea lo que determine el destino eterno. Aceptar el regalo o no aceptarlo o rechazarlo. Y en ese sentido hay un párrafo del conflicto de los siglos muy bonito para terminar este día de la Escuela Sabática. Dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Que el hacedor de los mundos, el árbitro de los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Qué bonito momento que nos emplaza a una eternidad por vivir. Queridos amigos, llegamos al martes 25 de junio en nuestro estudio de la Escuela Sabática, el milenio en la Tierra. Apocalipsis 19 termina con la dramática descripción de la segunda venida, pero no termina allí la historia, sino que en Apocalipsis 20 aparece la descripción del milenio. El milenio justamente corresponde a los mil años que ocurren en la Tierra y tiene que ver con Satanás cuando es atado. Atado por las circunstancias. Es un lenguaje simbólico, es atado con una cadena, encerrado en un pozo, pero en realidad lo que implica justamente es que no hay nadie en la Tierra y está atado en un lugar desolado, porque no hay nadie más. Esa cadena de las circunstancias implica que Satanás no puede salir, ni él ni sus ángeles, del planeta y el planeta en sí está en un estado de caos. La palabra que se utiliza en Apocalipsis es avisos, ¿verdad?, en griego, y tiene que ver justamente con abismo, y es la misma que traduce la septuaginta, esta palabra griega es la misma que traduce el original hebreo cuando habla de la Tierra estaba desierta y vacía, o desordenada y vacía. En Génesis dice, las tinieres cubrían la superficie del abismo. Bueno, esa palabra que se utiliza en hebreo es traducida en griego por avisos, que es la que aparece en Apocalipsis. Así que lo que hay es mil años de Satanás y sus ángeles atados a la Tierra, no pueden salir, y la Tierra está en un estado caótico, parecido a la Tierra antes de ser creada, ¿verdad?, después de todas las catástrofes que ocurren. Esa masa desorganizada será el lugar donde esté Satanás durante mil años y tendrá oportunidad de reflexionar sobre todo lo que ha realizado. En ese sentido, la Biblia nos presenta, ¿verdad?, que Dios revela su amor sin límites a todo el mundo y a todo el universo, en realidad. En segundo lugar, Dios revela su justicia, justicia, equidad y rectitud. Y en tercer lugar, todo el universo es capaz de contemplar lo que ocurre en el plan de salvación. Todo eso aparece descrito en Apocalipsis. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección, el miércoles 26 de junio, el juicio en el milenio. En Apocalipsis 20 se sigue describiendo lo que ocurre, y a veces nos podemos plantear, bueno, ¿qué ocurre durante el milenio? En la Tierra están Satanás y los ángeles confinados, pero ¿y los redimidos? Bueno, estarán en el cielo, y durante este milenio es el tiempo en el que los redimidos pueden preguntar, pueden recibir respuestas de qué ha ocurrido con aquellas personas que han sellado su destino rechazando a Dios. Es un tiempo en el que el universo entero, de forma transparente, descubre los intentos que ha hecho Dios por salvar a cada ser humano y cómo cada ser humano, de forma libre, ha decidido. Si ha aceptado el regalo, es redimido. Y si no, cada uno de los seres queridos o los queridos que pregunten reciben explicación de por qué. Y captarán, por tanto, los redimidos, los intentos de Dios por salvar a cada criatura. Al final del milenio, los impíos muertos, que han muerto en la segunda venida, resucitan, o han muerto durante la historia, ¿verdad?, para enfrentar el juicio y su recompensa final, tal y como aparece en el versículo 5 de Apocalipsis 20. En ese sentido, nos dice que Satanás reúne a todos los ejércitos de los malvados durante la historia. Se utiliza el término gog y magog para describirlos a todos, los satanás y los inconversos de todas las edades, y atacan el campamento de los santos y la ciudad amada. La Jerusalén desciende desde el cielo, ¿verdad?, y ahí comienza esa última lucha cuando finalmente son destruidos y los redimidos viven por la eternidad, aceptando el regalo inmerecido de la salvación. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al jueves 27 de junio, donde nos habla de dos eternidades. Bien, para resolver el problema del pecado, de una forma que nunca más vuelva a surgir en todo el universo, lo que hace Dios en el plan de salvación es no dejar ninguna duda. Es un acto de transparencia universal, para que no queden dudas de qué ha hecho Dios, qué ha hecho Satanás y qué ha decidido cada ser humano para sellar su destino. Nos dice el conflicto de los siglos, apenas abren los libros de registros, la mirada de Jesús se dirige a los impíos, se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. No hay ningún reproche, cada uno es consciente de lo que ha hecho y de cuán lejos les ha llevado su orgullo y su rebelión. Avanza, dice, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acausados de alta traición contra el gobierno de Dios. Nadie defiende su causa, no tiene excusa y se pronuncia la sentencia de muerte eterna, que básicamente es la no existencia. Su elección es no vivir porque no hay vida fuera de Dios. Así que es la no existencia lo que ellos mismos reciben. En ese sentido, termina la escuela sabática señalando que Satanás y los ángeles y todos los que han rechazado la salvación y la gracia de Dios son consumidos, devorados, destruidos, pero no son torturados eternamente, en contra de lo que creen muchos cristianos. No se habla de una tortura por la eternidad, no se habla de una destrucción mediante el fuego por la eternidad. Así que esa descripción de para siempre es que sí, el fuego termina su obra y el resultado es eterno. Ahí termina, es un punto final a la existencia de aquellos que han rechazado, empezando por Satanás, el perdón y la misericordia de Dios. Queridos amigos, llegamos al viernes de esta última lección del trimestre, viernes 28 de junio, donde hay unos párrafos que nos hablan de los últimos compases de este plan de salvación que culmina comenzando la eternidad. Dice el conflicto de los siglos, allí las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. A veces el ser humano proyecta un futuro aburrido en la eternidad, donde, bueno, ¿y qué habrá que hacer? Cuando nos habla aquí de que continuaremos desarrollándonos por la eternidad. Hay empresas por realizar, hay mundos por descubrir, hay dimensiones por explorar, conocimientos por adquirir, sin fin. Es maravilloso. Nos dice con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Por fin nos podemos encontrar con la familia del universo que no cayó nunca y que contempló todo el plan de salvación. Y me encanta cómo termina el último párrafo del conflicto de los siglos. Dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. En Patriarcas y Profetas, el primer libro de la serie El Conflicto, comienza Elena White con la frase Dios es amor. Y esta última frase del conflicto de los siglos termina con Dios es amor. Se restaura ese pulso de amor, esa ley de Dios. Así es como la atmósfera del universo se recupera en todos los lugares y el amor reina por doquier. Qué bonito que podamos vivir con esta esperanza, que nos dé sentido a la vida, que podamos recordar esto cada instante, que podamos fundar nuestra vida en la Biblia y que en medio de las dificultades, las despedidas de seres queridos, podamos contemplar en el futuro una eternidad junto a Dios. Que el Señor os bendiga.